¡Quiero ir! Esto será fácil si no hago ruido. ¿Y los guardias de seguridad? Es un pueblo fantasma. El jefe les pagó. Si se desvanece, dispara. Ganaremos mucho dinero una vez que saquemos polvo de tumba a las calles. Oye, escuché algo. Oye, escuché algo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué fue eso? Voy, te aviso lo que encuentre ¡A dormir! ¿Qué fue eso? ¡Suscríbete! ¡Despierta, idiota! ¡Qué frío! Debí haberme abrigado ¡Duerme un rato! ¡Escuta! Los hombres de Tomston cayeron Ahora averiguaré qué hay en estos barriles Diox 3 ¿No es el químico al que Tomston se expuso de niño? ¿Qué está haciendo con él ahora? ¡Sí! ¡Rápido, vamos! Supongo que eso no es para el asma ¡Más tipos, más drogas! ¡Más drogas! ¡Alguien tiene que hablarles de los peligros de la presión social! ¡Más drogas! ¡Más drogas! ¡Gracias! Presiento que los inhaladores y el Diox 3 están relacionados. Analizaré un inhalador para averiguar qué está pasando aquí. Muy bien, ¿qué hay en ti? ¡Gracias! ¡Gracias! Son anfetaminas Diox 3 Plus. Una receta inteligente para la invulnerabilidad temporal. Estoy impresionado y preocupado. Si esta cosa sale a la calle, habrá un gran mercado para ello. Un Thumbstone como el único proveedor. Podría sintetizar un antinarcótico. Ese camión quizá tenga material de laboratorio. Hora de un poco de ciencia artesanal. Listo. Una dosis de antinarcótico. Necesito probarla. Hora de un poco de ciencia artesanal.